Vamos al punto amigos, precio de Bitcoin a esta hora de la tarde $33,789 dólares, precio de Binance, gráfico de 4 horas. Este análisis amigos es importante porque a pesar de que vamos al punto, quiero que recuerdes que cada vez que nosotros hemos tenido este patrón que ves en pantalla, el precio de Bitcoin ha tenido su respectiva caída y a partir de aquí, el día de ayer, personalmente cancelé un long que tenía desde esta zona, cancelé aquí y ahora estoy esperando mi próxima entrada en compra. ¿Va a subir o va a bajar? Porque es lo que me van a preguntar. La respuesta es simple. Mientras tengamos pendiente negativa con direccionalidad bajista, el siguiente valle rojo que tengamos es la siguiente oportunidad en compra. Es decir, el movimiento entonces es así. De acuerdo, tal cual como te lo estoy poniendo en este momento en pantalla. Este es un rompe, apoya al área de volumen importante para seguir cayendo. Ten en cuenta, por favor, que las siguientes zonas que vamos a ir a buscar es esta que está aquí. ¿Por qué? Bueno, ya sabes, aquí hay compras y stop loss esperando por ser ejecutados. Nos vamos a ver en el streaming de esta noche para darle seguimiento al gráfico de 4 horas, también al gráfico diario que es el gráfico importante. Y por último, te recuerdo, yo estoy esperando la zona para volver a comprar, no para vender. Yo no vendo en 33 mil. Yo compro en 33 mil, en 32 mil, en 31 mil. Yo estoy pensando en comprar, vender por la parte alta. ¿De qué cosa? Del rango que todos conocemos y todos estamos viendo. De acuerdo. Y el rango continúa. No es que va a reventar hoy y nos vamos a hacer o que vamos a ir a un millón. No, el rango continúa y esto es lo que pasa. Luego dicen que es distribución. Distribución. Ya otros dicen que no, que perdón, que es acumulación, que no, que distribución. Y entonces, amigos, seguimos dentro de un rango. Hay que operar el rango. Espero que lo puedas hacer y lo hagas muy bien, ya sea con mi estrategia o con la estrategia de alguien más. Cualquier cosa que sirva y si funciona, maravilloso. Si la información te sirve, déjame tu like. Suscríbete al canal, comparte el video con un amigo y nos vemos por la noche. Gracias. Gracias.